Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana con sal y una acuarela esperando, he pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un cabinito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor reclamar Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a envolverme en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor reclamar Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un cabinito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Vamos a unirnos en una sola canción, por la esperanza, por la fe, por el amor Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, hoy voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo me da y cuesta de aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí